Decirles que en la atmósfera internacional, Juan Guaidó, líder opositor de Venezuela, llamó a concretar un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro en pláticas que se van a llevar a cabo el próximo 13 de agosto en la capital de México, explicando que el objetivo es generar condiciones adecuadas para la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela. Venezuela está, pero...